Tu voluntad o la mía, el dilema del control Ya tarde me he dado cuenta, que yo no soy el mejor Que eres tú Mi espíritu dice sí, mi cabeza dice no Y mientras tanto tú tocas, y te repito que no, aún no Por tu amor, que yo no merezco Vengo hoy y me entrego a ti, lo que soy, eso yo te doy Por tu amor, que no he correspondido Vengo arrepentido hoy, te abro el corazón Ven y reina en mí Tengo que reconocer, me he querido resistir Yo solo me entrego un poco, y tú das todo por mí, siempre así Haz lo que quieras de mí, porque sin ti yo nada soy Toma lo poco que tengo, te lo entrego a ti Señor, te lo doy Por tu amor, que yo no merezco Vengo hoy y me entrego a ti, lo que soy, eso yo te doy Por tu amor, por tu amor, que no he correspondido Vengo arrepentido hoy, te abro el corazón Ven y reina en mí Vengo arrepentido hoy, te abro el corazón Gracias por ver el video.